Hoy te canto esa canción Tal vez se la mereces Tienso al suelo mi furor Para explicarte mejor Algo que tú no entiendes Que te has creído de mí A mí yo soy importante Y otra podrá continuar Lo que aquí la ves A media se gase Hoy nada quiero de ti Y fui que tú la culpable Tú quieres ser superior Pero es que ante Dios Tú no somos iguales Eso me encanta ver Confieso que de ti ya me cansé Hoy te debo limpiar Estoy curando mi herida Eres presumida Ya ves que la luz te olvida Tú no eres la única Y el amor con otro se olvida No te recordaré nunca Ha 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 ¡Hoo! ¡Yoh! ¡Hoo! Dus cutigo Hidalgo y Alfredo ¡Vuevo! ¡Vite! ¡Vite! Lo que aquella vez A media se casé Hoy me enamoré de ti Y fuiste tú la culpable Tú quieres ser superior Pero es que hasta Dios No somos iguales Confieso que de ti ya me cansé Hoy te dejo libre El sol curando mi herida El hombre es suministente Ya ves que en el alma de mi vida Tú no eres la única Y el amor con otro se olvida No te recordaré nunca ¡Va, va, va, va! ¡Vá, va, va! ¡Vá, va, va! Aunque rompe mi cabeza y el hilo Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi ánimo Aunque tenga que romper mis sentimientos Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi cama Aunque tenga que llorar por un momento Y ver quebrar mi corazón al destruirme Es un esfuerzo pasar por el infierno Y no vivirlo junto a ti, siendo tu tigre De nada sirve el amor Si solo hay uno y todo lo entera Es el eco que lo no Puedes que el otro como otro se quema De nada sirve el amor Si solo hay uno que enciende lo que haga Ese le toque en su dolor Mientras que el otro se llene sus penas Mi cabeza y un intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Mi cabeza y un intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma ¡Esto dice! ¡Esto dice! De nada sirve el amor Si solo hay uno que enciende lo que era Si solo hay uno que enciende lo que era Voy a empezar a cantar Para llorar esa vida es muy corta Mi cabeza y mi dedo Voy a sacar todo de mi cuerpo y de mi alma Mi cabeza y mi dedo Voy a sacar todo de mi cuerpo y de mi alma ¡Eso! 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 Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Le doy porque es mentira tu amor, a tu grueso yo le pongo el final Se acabó, nuestro amor llegó a su fin de sol, se acabó, como me duele decirlo, se acabó y solo tú eras culpable, porque yo a ti nunca te fallé. Nuestro amor tan sincero y bonito, jamás pensé que algún día terminara, nuestro amor se fumó para siempre, porque tú así lo deseabas. Y como llora mi alma, con tus mentiras y engaños, y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y engaños, y con tus instrumentos, y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor, me duele esa cosa. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor. Y como llora mi alma, con tus mentiras y en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor. ¡Gracias! 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 Hoy yo quiero hablarte Por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que irán mucho a tu corazón Siéntate un momento De verdad lo siento Sé que perdí los asistidos Cuando hablaba contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me pongas otra vez Prometo que nunca vuelva a suceder ¡Gracias! 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 La canción de hombre, me encanta eso Si fue de mí, sin avisar Me dejó perdido en la tristeza Una puerta abierta, limpa, limpa Y la puerta llena de tu reza Palabras que percuales al sencille Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esa horrible depresión Que me dejó Te digo te amo Comía de mis manos Esa luta mentirosa Fue el puñal que lo mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo ¡Vámonos! 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 Tengo la puerta abierta Y la puerta llena de tu reza Palabras que percuales al sencille Diciendo que se fue Con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esa horrible depresión Que me dejó Me digo te amo Se acabó Que su amor negó el sufrimiento Se acabó Como me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpa Porque yo A ti nunca te fallé No es como un sincero y bonito Jamás pensé que el día terminara Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Saber que en tu vida en alguien que A ti que es la mía Eso me duele Y como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Yo me hice amarte No me siembre Y nada se cumplió Como llora mi alma Como llora mi alma Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea el último que llegue en mi vida A ti que viene Con tus mentiras y engaños Que no te hagas Que no te hagas De la vida Que no te hagas De la vida Yo me llora mi alma Suena la batería, suena 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 Suena la batería Suena la batería Suena la batería, suena 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 la batería Suena la batería, suena 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 la batería, suena Suena la batería, suena Suena la batería Suena la batería, suena 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 Suena la batería Suena la batería, suena 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 la batería, suena 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 Se acabó Suena la batería, suena 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 Yo sé que pasará Suena la batería, suena la batería, suena 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 Suena la batería Suena la batería, suena 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 la batería, suena Suena la batería, suena Suena la batería, suena Suena la batería, suena la batería, suena Suena la batería, suena la batería, suena la batería, suena Suena la batería, 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 suena la batería Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.